¿Cuándo para Martínez? Martínez para Campagnucci. Campagnucci la pelota. Tira el centro, se está todo yanqui, le va a quedar... ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡Pelos en la red! ¡Pelos en la red! ¡Pelos en la red! ¡Apareció Sabana! ¡Dos cabezazos en el área con gol! ¡De refilón Trollansky! ¡Hay que ver la posición del bomba! ¡Un cabezazo prácticamente aquí Marroca! ¡No puede hacer nada Arce en 36! ¡Todavía hay tiempo! ¡Uno para San Martín! ¡Uno para Unión aquí en la Ciudadela!